Jonathan es una tortuga que ostenta el título de ser el animal terrestre más longevo del mundo al tener 191 años y contando. Pero lo que nos tiene aquí no es exactamente su longevidad, sino la teoría de que Jonathan podría ser una tortuga homosexual. La teoría nace de la historia y llegada de la tortuga a la isla de Santa Helena en 1882, cuando Jonathan tenía 50 años. Desde entonces ha visto el pasar de los años con mucha comodidad y cuidados, sin embargo no lo ha hecho solo, pues a Jonathan lo acompañan sus amigos Emma, David y Fred, otras tortugas gigantes. Pasemos un momento a hablar de Fred, ya que es un elemento importante en la historia y teoría. Fred antes era conocido como Frederica, hasta que sufrió una lesión en su caparazón y al ser revisada por la veterinaria se percató de algo. Resulta que Frederica nació con una deformidad que en su momento impidió determinar correctamente su sexo, es por ello que ahora lo llaman Fred. Lo curioso aquí es que antes de todo esto, Fred se había apareado con Jonathan múltiples veces pero nunca procrearon, lo que llamó la atención de los veterinarios hasta el momento en que se percataron de la deformidad de Fred y respondieron todas sus dudas. ¿Tú qué opinas de la romántica historia de Jonathan y Fred?